Torremolinos ratificó una vez más su liderazgo turístico en Andalucía en 2011, al haber superado ampliamente los 4 millones de pernotaciones, según los datos facilitados por el Instituto Nacional de Estatística. Dichos datos señalan que el municipio superó el pasado año los registros de 2010, al haber contabilizado concretamente en 2011 4.212.178 pernotaciones, frente a las 3.910.115 registradas en el año precedente, el 2010. Lo que supuso un incremento de 302.063, que se traduce en un incremento porcentual del 7,7%. Los datos correspondientes a diciembre de 2011, que completan la estadística del pasado año, señalan que Torremolinos también en ese mes incrementó el número de pernotaciones respecto a 2010, ya que se registraron el pasado diciembre 176.010, frente a las 146.457 de diciembre de 2010, con un incremento porcentual del 20%. Con estos últimos datos de 2011 del INE, Torremolinos ratifica una vez más su indiscutible liderazgo en Andalucía, destacando también el hecho de que, con un total de 931.854 viajeros, Torremolinos no solo mejoró el pasado 2011 en pernotaciones respecto a 2010, sino que además se superaron en 26.022 las registradas en 2009, cuando también se alcanzaron los 4.000.000, concretamente 4.186.156. Cumplida ya la estadística de 2011, Torremolinos registró una media de ocupación del 63,86%, de acuerdo a las pernotaciones correspondientes al propio mes de diciembre y del conjunto del año 2011, ofrecidas por el INE y que se detallan por municipios en el siguiente cuadro. Torremolinos en diciembre 176.010 y en todo el 2011 4.212.178. Benalmádena en diciembre 100.776 y en el 2011 2.483.005. Marbella en diciembre 61.401, mientras que en el 2011 2.396.405. Málaga en diciembre 98.756 y 1.734.522 en el 2011. Fue en Girola 63.663 y en todo el 2011 1.650.506 y Estepona en todo el año 449.875.